Hola mis hermanas, mis hermanos, parece que ha llegado el momento, ha llegado el momento, digamos juntos, ha llegado el momento, ha llegado el momento, este es el momento que estábamos esperando, este es el momento en que aceptamos el amor de Dios y lo extendemos, este es el momento de que aceptamos que somos el amor de Dios, este momento y no nos vamos a mover de este momento, gracias, no nos vamos a mover de este momento, este es el momento, este es el instante santo, que tanto anhelamos y no es que antes no lo hayamos experimentado, pero lo traemos aquí, porque de qué vale haberlo experimentado antes, si no lo traigo aquí ahora, este es el momento, ha llegado el momento y este es el momento en que me reúno con mis hermanos y explotamos en esta luz que reconocemos, reconocemos esta luz en nosotros, reconocemos la paz en nosotros y explotamos, ha llegado el momento y es este momento y de este momento no me salgo y esto es lo que nos pedía y nos sigue pidiendo Jesús que hagamos en esta Navidad que tal vez haya empezado ayer o antes de ayer para algunos, pero que sigue esta Navidad porque es un renacer y es este el momento en el que renacemos y es este el momento en el que perdonamos todo nuestro pasado, todo el pasado, no solamente el nuestro, todo el pasado y nos plantamos aquí y ahora en el presente recordando la verdad, que la verdad es verdad y es bueno lo que estuvimos viendo con todas las canciones que hemos puesto en estos 15-20 minutos de la previa recordando la verdad, recordando la verdad, la verdad es verdad y solo la verdad es verdad y esa verdad es lo que nosotros somos la verdad es que mi padre y yo somos uno mi padre y yo somos uno, mi hermano y yo somos uno y nuestra función es recordar eso, traer la verdad, recordar la verdad de lo que somos y recordar que solo la verdad es verdad y que todo lo demás son ilusiones y por ser ilusiones no son verdad no soy un sueño, soy tal como Dios me creó ok, sí, sí, estamos experimentando el sueño, no vamos a negar el sueño parece que por el momento vamos a seguir soñando un ratito más pero mirar cómo cambia el sueño, sigue siendo el sueño pero ahora esas gotitas que Jesús nos dice del milagro están empapando este sueño nuestro sueño que antes era de pesadilla y bueno, sí, que por momentos tenemos esas pesadillas y que necesitamos salir de ahí, despertarnos con esas gotitas que son los milagros que van empapando este sueño bueno, no tengo más nada que decir así que, no, sí, 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 estamos aquí para compartir hicieron la lección de hoy bueno, yo también, pero la hacemos de nuevo, ¿les parece bien? sí, menos mal qué bueno, qué bueno, qué bueno, gracias wow que la paz sea conmigo me encanta esto, ¿no? respiremos juntos y decretemos que la paz sea conmigo el santo hijo de Dios me encanta, ¿no? porque en una sola oración en un solo decreto estamos juntando, ¿no? esta declaración que soy el hijo de Dios y que por eso mismo puedo decir que la paz sea conmigo todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra soy el hijo de Dios que la paz sea conmigo acepto la paz en mí que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo que la paz sea con mi hermano y acá es donde adivinen qué vamos a hacer si quieren, ¿no? abrir los ojos mirar la pantalla y hermano hermana que la paz sea contigo que la paz sea contigo que sos uno conmigo o que eres uno conmigo y simplemente quedémonos observando observándonos qué es lo que nos pasa ¿no? cuando reconocemos esto tan sencillo ¿no? que la paz sea conmigo el santo hijo de Dios y ahora te miro te miro nos miramos en representación de todos los hermanos ¿no? como siempre nos recuerda Julián un hermano es todos los hermanos y este es mi reconocimiento que la paz sea contigo que eres uno conmigo que la paz sea contigo que eres uno conmigo que qué es el perdón si no esto ¿no? qué es el perdón sino esto y quedarme ahí y quedarme ahí que la paz gracias Juli hola qué lindo volver a verte sí que la paz sea conmigo que soy el santo hijo de Dios wow y no nos vamos a poder mover de acá me parece que la paz sea conmigo que soy el santo hijo de Dios y que la paz sea contigo mi hermano mi hermana que eres uno conmigo que es el perdón sino esto y quedarme ahí y quedarme ahí ¿no? y mira lo que lo que declaramos ahora y que a través nuestro wow que a través nuestro que a través de este reconocimiento que a través de esta de esta unión que siempre fue ¿no? siempre fue esta unión el mundo sea bendecido con paz a través de esta unión el mundo es bendecido con paz me encanta porque en una sola lección en cada una de las lecciones pero en esta lección en particular todo lo que estamos declarando y todo lo que estamos afectando ¿sí? somos conscientes de esto por un momento hola Claudia somos conscientes de que estamos reconociendo en este instante que soy el santo hijo de Dios y que declaro decreto que la paz sea conmigo es un recordar ¿no? esa es la verdad la paz es conmigo y ahora eso se lo extiendo a mi hermano y lo reconozco en mi hermano aquí ahora ahí en la pantalla que la paz sea contigo mi hermana mi hermano que eres uno conmigo y ahí es donde donde te abracé este es el momento del abrazo este es el momento del abrazo y que Julián no se me quede dormido con el abrazo ¿no? es un abrazo para despertarse ahí vamos ¿sí? ¿no? y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz a través de este abrazo a través de este abrazo que nos estamos dando que el mundo sea bendecido con paz wow es tan sencillo como esto reconozco que soy el hijo de Dios que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra y declaramos que la paz sea conmigo y eso que declaro para mí lo reconozco en mi hermano ¿en qué hermano? en Jorge que acaba de aparecer en cualquiera de nosotros ¿no? es exactamente lo mismo con uno ahí ¿no? con uno solo que pueda hacer foco wow hermana hermano somos uno como decía la canción que estábamos escuchando recién somos uno que la paz sea contigo y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz ¿qué tal esto? que a través nuestro ¿qué deseo ese? ¿no? ahora nos miramos por un momentito y decretamos con toda la energía con toda esa en esa frecuencia en la que hemos entrado ¿sí? se siente esta frecuencia en la que entramos que la paz sea con nosotros y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz y eso es todo no hay más nada que hacer gracias a Dios no hay más nada que hacer y en la plegaria ¿no? padre tu paz es la que quiero dar al haberla recibido de ti yo soy tu hijo eternamente como tú me creaste pues los grandes rayos permanecen en mí por siempre serenos e imperturbables esta es la experiencia a la que estamos siendo invitados a experimentar esos grandes rayos esa luz esa luz que está en nosotros ¿cómo hago para experimentar esa luz que está en mí esa paz que está en mí esa paz que soy ¿cómo hago sino dándola te ofrezco paz mi hermana mi hermano te ofrezco paz lo que es lo mismo que decir te bendigo te bendigo hermana porque somos uno te abrazo podemos darnos este abrazo virtual ¿no? es un abrazo ya no ya no no hay diferencia entre lo virtual y yo no virtual ¿no? es un abrazo que te estoy dando ahora me uno a vos te amo te ofrezco paz y que a través ¿no? que a través de esta unión a través de este encuentro a través de esto que estamos logrando ¿sienten? ¿pueden sentir conmigo el logro? esto que estamos haciendo de unirnos de reconocer que somos el mismo ser y que somos uno con nuestro padre y que a través de esta unión estamos expandiéndonos a través de esta unión a través de este reconocimiento quiero llegar a ellos en silencio y con certeza pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza que la paz sea conmigo así como con el mundo que la paz sea conmigo así como con el mundo en la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos ¿sí? mis hermanas y hermanos seguimos en la santidad en la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos a veces parece que no ¿verdad? y tal vez ese a veces puede ser este momento para vos no sé ¿no? según por lo que estemos pasando pero no importa porque es este reconocimiento en la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos seguimos siendo santos en tu hijo al igual que en ti no hay mancha alguna de pecado en tu hijo en mí ¿no? al igual que en ti no hay mancha alguna de pecado y con este pensamiento decimos felizmente amén yo me voy a quedar acá un momento que la paz sea conmigo que soy el santo hijo de Dios y ahora te voy a volver a mirar que la paz sea contigo que eres uno conmigo y te vuelvo a abrazar no hay brecha no hay dos no hay tres quiero experimentar esto padre la verdad siempre será verdad y yo soy esa verdad bueno y hablando de eso feliz navidad mis hermanos seguimos en navidad ¿no? seguimos el Cristo sigue bailando ahí ¿no? estamos como alumnos felices a veces nos quedamos dormidos y sí nos olvidamos de reírnos nos olvidamos de que esto es un sueño nos tomamos muy en serio todo todos a todos nos pasa eso ¿no? o a mí solo me pasa sí ¿no? a todos nos pasa eso nos quedamos dormidos por un momento y le damos tanta importancia a este sueño ¿no? a este mundo a este sueño y nos olvidamos de esto de la función que tenemos que sí a veces a veces se pone parece que se pone medio medio fulero ¿no? bueno es un término bien argentino este me parece ¿no? bien porteño fulero feo pesado ¿no? este sueño pero porque nos olvidamos que nuestra función es recordar la verdad recordar que somos luz y extender que la divinidad quiere expresarse a través de nosotros quiere fluir a través de nosotros porque la divinidad es lo que somos y me olvido de que la divinidad mora en mí de que Dios está en mí que Dios va conmigo donde quiera que yo voy porque está en mí entonces bueno ¿qué hay? si por un momento me agarra gripe ¿no? o me enfermo o me duele la cabeza o me quedo sin dinero o no sé o me pongo triste o me bajoneo ¿no? ¿qué importa? es solo un momento pero es un momento en el cual yo me puedo permitir recordar recordar quién soy recordar vamos con el alumno feliz ¿les parece bien? pero antes voy a leer un párrafo esto está en el capítulo 14.2 pero voy a leer un parrafito del capítulo 14 antes que dice si decides ser tan solo un sueño y no tener ni dar nada más que eso te verás obligado a dirigir tus pensamientos hacia el olvido total wow me encantó voy de nuevo si decides ser tan solo un sueño y no tener ni dar ni dar nada más que eso te verás obligado a dirigir tus pensamientos hacia el olvido total me encanta Jesús como juega con las palabras como nos da vuelta la cosa para un lado y para el otro decime digamos juntos no soy un sueño no soy un sueño soy tal como Dios me creó no soy un sueño soy tal como Dios y eso mira es una decisión si decides ser tan solo un sueño y no tener ni dar nada más que eso si yo creo ser un sueño lo único que puedo ofrecer es sueño si yo soy una ilusión lo único que puedo ofrecer es ilusiones y esto no quiere decir que por un momento no crea que soy un sueño que soy una ilusión que soy un cuerpo que soy este personaje pero el entrenamiento mental nos lleva a salir rápidamente de ahí como dándome cuenta de que estoy ofreciendo sueños que estoy ofreciendo ilusiones estoy ofreciendo mentiras y parar y empezar a ofrecer verdad empezar a ofrecer luz empezar a ofrecer paz reconozco la paz en mí y la ofrezco como como hacíamos o hacemos al final de las misas por ejemplo te ofrezco paz te ofrezco paz y que eso sea algo constante yo acepto la paz para mí y la ofrezco no soy un sueño porque si no si no puedo ofrecer nada más que sueño nada más que ilusiones me veré obligado a dirigir mis pensamientos hacia el olvido total y no es eso lo que queremos o si no ahora queremos dirigir nuestros pensamientos a recordar pero si lo eres todo y eso es lo que tienes y lo que das y aún así lo niegas es porque tu sistema de pensamiento se ha desconectado totalmente de la verdad y se ha separado de ella y esto es lo que estamos haciendo ahora si mi sistema de pensamiento se ha desconectado con la verdad que es lo que tengo que hacer sino reconectarme con la verdad padre quiero conectarme nuevamente con la verdad de lo que soy que soy soy tal como Dios me creó este es un mundo este es un mundo demente y no debes subestimar la magnitud de su demencia no hay ninguna área de tu percepción que no se haya visto afectada y tu sueño es sagrado para ti por eso es por lo que Dios puso al Espíritu Santo en ti allí donde tú pusiste el sueño me encantó esto están conmigo chicos salvo Mago que se me quedó dormida vamos a mandarle toda esta esta sintonía de despertar a nuestra amiga Mago mira por eso es por lo que Dios puso al Espíritu Santo en ti allá donde tú pusiste el sueño donde yo puse este sueño donde yo puse el sueño Dios la respuesta de Dios fue el Espíritu Santo la vista se dirige siempre hacia el exterior si no tuvieses más pensamientos que los tuyos propios el sistema de pensamiento que engendraste el ego sería eternamente tenebroso otra vez la vista se dirige siempre hacia el exterior si no tuvieses más pensamientos que los tuyos propios estaríamos sonados ¿no? ¿verdad? si tuviéramos solamente nuestros propios pensamientos y no habría salida los pensamientos que la mente del hijo de Dios proyecta o extienden disponen de todo el poder que él les confiere los pensamientos que comparte con Dios están más allá de sus creencias me encanta esto paremosnos un segundo acá los pensamientos que compartimos con Dios están más allá de nuestras creencias pero los que concebimos por nuestra cuenta son nuestras propias creencias tenemos acceso a nuestros propios pensamientos que son nuestras propias creencias o los pensamientos que pensamos con Dios y esto es una decisión que es lo que estoy eligiendo ahora digamos juntos elijo los pensamientos que pienso con Dios elijo los pensamientos que pienso con Dios elijo la verdad quiero que se me muestre la verdad la verdad es verdad y solo la verdad es verdad y quiero experimentarla quiero abrir mi corazón y experimentar la verdad acerca de mí y de mi hermano la paz sea contigo que somos uno y de acá no me muevo no sé vos no sé tú pero yo de aquí no me muevo nuestras propias creencias y son estas y no la verdad las que él ha elegido defender y amar qué loco por un momento hemos elegido defender y amar nuestras propias creencias nuestros propios pensamientos en lugar en lugar de amar la verdad en lugar de aceptar la verdad pero sigue hablando del hijo de Dios no de nosotros pero él puede renunciar a ellas podemos renunciar a nuestras creencias pues la fuente para desvanecerlas mora en él la fuente para desvanecer nuestras creencias mora en nosotros ¿no? esto es cuando decimos Espíritu Santo quiero que desvanezcas mis ilusiones o cuando le entregamos ¿no? al Espíritu Santo estas ilusiones este sueño esto que me está aterrando este miedo esta angustia pero la fuente esa fuente está en nosotros ¿verdad? el Espíritu Santo está en nosotros no hay nada en el mundo que pueda enseñarle que la lógica del mundo es totalmente de mente y que no lleva a ninguna parte pero en él en el hijo de Dios ¿no? que ideó esa lógica de mente mora uno el Espíritu Santo que sabe que dicha lógica no lleva a ninguna parte pues él lo sabe todo cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce no lleva a ninguna parte cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad te la estás negando a ti mismo y él tiene que enseñarte por lo tanto a no negarla wow me encantó esto lo digo de nuevo cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce no lleva a ninguna parte cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad te la estás negando a ti mismo y él tiene que enseñarte por lo tanto a no negarla entonces ¿qué es lo que estamos negando? que el Espíritu Santo sabe que es verdad y que nosotros seguimos negando por un momento que somos tal como Dios nos creó que todo poder se nos ha dado en el cielo y en la tierra que el amor de Dios es mi sustento ¿ves? cada una de las lecciones nos está enseñando la verdad y es el Espíritu Santo que se está manifestando el proceso de deshacimiento es indirecto tal como lo es el de fabricar fuiste creado solo para crear no para ver ni para fabricar nada fuiste creado solo para crear no para ver ni para fabricar nada estas no son sino expresiones indirectas de la voluntad de vivir que ha sido obstaculizada por el caprichoso y profano deseo de morir y matar el cual tu padre no comparte contigo menos mal ¿no? te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir wow te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir y mientras sigas pensando que puedes aprender a hacerlo no creerás todo lo que sí se puede aprender a hacer el Espíritu Santo por lo tanto tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote lo que nunca podrás aprender su mensaje no es indirecto pero él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada me encantó esto su mensaje el mensaje del Espíritu Santo no es indirecto pero él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada es él simplemente contempla sus cimientos y los descarta esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros contemplando los cimientos de nuestro sistema de pensamiento y descartándolos pero tú que no puedes deshacer lo que hiciste ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente no puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento este te engaña porque elegiste engañarte a ti mismo decime hasta ahora si elegí engañarme a mí mismo hasta ahora ahora ya no elijo más engañarme a mí mismo ahora elijo la verdad le doy la bienvenida a la verdad pido al Espíritu Santo que me muestre la verdad él está introduciendo está bueno poder sentir esto y poder ver lo que nos dijo recién Jesús él está introduciendo en nuestra mente nuestro sistema de pensamiento la verdad es él el que está encargado el que se está encargando de introducir la verdad en nuestro sistema de pensamiento este sistema de pensamiento que Jesús lo llama el ego no es verdad las ilusiones no son verdad es un sueño y el sueño no es real la verdad es verdad y sólo la verdad es verdad y que es lo que es verdad sino la luz en cada uno de nosotros mis hermanos están conmigo los tengo todos aquí mis hermanos si Juli me hace así esto acá significa otra cosa pero no voy a decir que es es esto no si están conmigo están conmigo estamos juntos wow el espíritu wow si no porque estamos estamos usando palabras estamos usando conceptos esto es lo que Jesús nos está diciendo en el texto y lo que nos enseña Jesús y para lo que sirven estas reuniones es para llevar esto poquito que estamos viendo conceptual llevarlo a la práctica que es la verdad sino el hijo de Dios que es la verdad sino nosotros mismos la verdad es la luz que mora en nosotros y como como puedo experimentar la verdad sino ahí donde yo estaba viendo oscuridad ahora estar dispuesto a ver luz a extender esta luz yo presentarme ahora como el hijo de Dios expandiendo brillando esta luz que está en nosotros reconozco esta luz por un momento y te la ofrezco mi hermana mi hermano a quien sea pero esa es nuestra función en la tierra en la práctica pero tú que no puedes deshacer lo que hiciste ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente no puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento este te engaña porque elegiste engañarte a ti mismo los que eligen dejarse engañar los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos porque estos parecen poder adentrarse en el engaño y socavarlo ya no vamos a permitir más dejarnos engañar por el sistema este sistema de pensamiento de no vamos a dejar engañarnos más por las ilusiones por nuestras creencias y este es el perdón suficiente 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 la luz ha llegado no la navidad ha llegado el cristo ha llegado y ese soy yo eso es lo que tú eres ¿cuántas veces tengo que repetir eso? mil veces y mil veces más pero no solamente repetirlo como un loro sino tratar de sentirlo ¿no? no sé me viene esto ¿cómo puedo sentir esto? ¿cómo puedo abrir mi corazón? ¿cómo puedo experimentar que soy amor que no soy un cuerpo que soy luz ¿no? y que me funciona acá es amar sino practicando con vos practicando contigo y mirándote y diciéndote te amo con todo mi corazón te amo con todo mi corazón y te amo con todo mi corazón y que este amor que nos estamos expresando ¿no? te invito a hacer lo mismo mirar tu pantalla y si lo estás viendo en el video y que tal vez aparezco yo solo bueno hacelo conmigo o trae a la mente a alguien y hacelo pero hagámoslo es la manera de reconocer que es nuestro te amo con todo mi corazón hermana hermano y esta es la verdad que somos uno te vuelvo a ofrecer paz te abrazo en esta paz que soy en este abrazo al reconocerme yo como luz al reconocerme yo como paz en este abrazo que te estoy dando y que vos me estás dando que lo siento estamos reconociendo que somos el mismo ser y que cualquier cosa que por la que estemos pasando que no nos guste puede ser un resentimiento una enfermedad miedo dolor angustia depresión que esto no funciona cualquiera de esas cosas es porque nos estamos identificando con el sistema de pensamiento del ego y eso nos pasa a todos pero recordemos mis hermanas y mis hermanos que es transitorio que es temporal eso ya pasará recordemos si es que eso nos está pasando o cuando eso nos ocurra que el Espíritu Santo está introduciendo ahora en ese sistema de pensamiento en el cual he creído está introduciendo la verdad le abro abro mi corazón al milagro a ese milagro respiremos juntos y le abrimos nuestro corazón sea por lo que sea que estemos pasando o por lo que esté pasando algún algún hermano le abro mi corazón a la verdad acepto el amor de Dios y ahí me quedo para poder extenderlo sí para poder ser lo que nos pide Jesús el alumno feliz que es lo que iba a leer pero se nos fue el tiempo volando pero bueno tiene que ver con esto vamos a introducirlo aunque sea este es el punto 2 del capítulo 14 el alumno feliz vamos a elegir sí gracias gracias Claudia vamos a elegir vamos a hacer esto no importa por lo que estemos pasando sí no importa porque nos pueden venir pensamientos sí bueno pero cómo puedo hacer alumno feliz y mira lo que me pasa lo que me pasó bla bla y tenemos ahí todo el repertorio y sí y sí podemos validarlo o no bueno ahora vamos a elegir no validarlo ahora vamos a elegir ser un alumno feliz no vamos a entrar en esa frecuencia elijamos y si viene ese pensamiento que nos viene pero cómo voy a ser un alumno feliz sí y ahí tengo todo el repertorio para justificar la imposibilidad de ser un alumno feliz o de ser feliz vamos a elegir juntos ser un alumno ser alumnos felices por un momento por estos veinte minutos que nos quedan elijamos ser alumnos felices ¿para qué? ahora vamos a ver para qué el Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente y tal vez tenía que leer solamente eso ¿no? ¿para qué ser un alumno feliz? el Espíritu Santo necesita un alumno feliz o sea me necesita y si no y si no me estoy sintiendo feliz no importa no me voy a dar un palo o me voy a culpar porque en este momento no esté experimentando felicidad o dicha acuérdense de esto esa falta de esa falta así de experiencia perdón de experimentarme feliz es transitorio y es una decisión entonces elijamos eso quiero ser un alumno feliz porque el Espíritu Santo me necesita necesito un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente y aquí estoy acá cuando decimos aquí estoy bueno si tengo gripe bueno si estoy angustiado pero yo quiero ser un alumno feliz para el Espíritu Santo para Jesús para mis hermanos para no sé para mi hijo para mi hija para mi padre para mi madre para mi abuelo para mi esposo o mi esposa para mi amigo para ese que está enfermo quiero ser un alumno feliz y eso es todo quiero quiero ser un alumno feliz y es entrar en esta frecuencia y elegir no salir quiero quiero la voluntad de Dios para mi es perfecta felicidad mira lo que nos dice Jesús ahora como nos conoce no tú que eres tan partidario de la aflicción no quién yo no bueno pero es un reconocimiento no si la verdad que hasta ahora venía así era como es que dice partidario de la aflicción pero ya no quiero ser más partidario de la aflicción no ahora quiero ser un alumno feliz debes reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado el Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste pues tú crees que la aflicción es felicidad esto te ha confundido tanto que te has empeñado en aprender a hacer lo que nunca podrás hacer creyendo que si no aprendes a hacerlo no serás feliz no te das cuenta de que los cimientos sobre los que se basa este objetivo de aprendizaje tan extraño el del ego no no tiene ningún sentido no obstante puede que aún tenga sentido para ti si tienes fe en lo que no es nada encontrarás el tesoro entre comillas que buscas si tienes fe en lo que no es nada encontrarás el tesoro que buscas pero habrás agregado una carga más a tu ya sobrecargada mente creerás que lo que no es nada es valioso y lo apreciarás para ti un trocito de vidrio una mota de polvo un cuerpo o una guerra son todos una misma cosa pues si valoras una sola cosa que esté hecha de lo que no es nada habrás creído que lo que no es nada puede ser valioso y que puedes aprender a hacer que lo que no es verdad lo sea y acá es donde queríamos llegar que nosotros creemos que podemos hacer que lo que no es verdad sea verdad eso es lo que todavía creemos por lo menos de vez en cuando está ahí dando vuelta creemos que podemos hacer que lo que no es verdad sea verdad y lo que nos está diciendo Jesús es que eso no se puede como nos decían nuestros padres eso no se puede no insistas no se puede no se puede hacer que lo que no es verdad sea verdad y gracias a Dios gracias Padre porque no se puede la verdad es verdad y solo la verdad es verdad sigamos el Espíritu Santo mirá me encanta esto el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros que ve donde te encuentras pero sabe que realmente te encuentras en otra parte wow acá es donde prendemos prendamos las luces eh el atención atención Julián atención Julián acá está volvimos mirá esto miren esto el Espíritu Santo que ve donde te encuentras pero sabe que realmente te encuentras en otra parte si nosotros creemos que estamos aquí donde creemos que estamos y el Espíritu Santo ve eso pero sabe que no estamos aquí verdaderamente no estamos aquí comienza su lección de simplicidad con la enseñanza fundamental de que la verdad es verdad la enseñanza fundamental de que la verdad es verdad cuál es la enseñanza fundamental la verdad es verdad respiremos mirá lo que dice esta es la lección más difícil que jamás tendrás que aprender y al fin y al cabo la única la simplicidad es algo muy difícil para las mentes retorcidas me encanta Jesús no es difícil para nuestra mente retorcida pero ahora como la estamos poniendo a disposición del Espíritu Santo la estamos poniendo a disposición de la verdad qué importa que nuestra mente sea retorcida no si esa mente no es real simplemente apareció ahí nosotros le dimos valor pero nada más que eso observa todas las distorsiones que has hecho de lo que no es nada observa todas las distorsiones que has hecho de lo que no es nada todas las enseñanzas no todas las extrañas manifestaciones sentimientos acciones y reacciones que has urdido de ello nada te es tan ajeno como la simple verdad ni hay nada que estés menos inclinado a escuchar esto es cuando nos paramos en el sistema de pensamiento del ego el contraste entre lo que es verdad y lo que no lo es es perfectamente evidente sin embargo tú no lo ves lo que es simple y obvio no es evidente para los que desean fabricar palacios y ropajes y ropajes regios de la nada creyendo que estos les convierten en reyes de áurea el espíritu santo ve esto y enseña simplemente que nada de ello es verdad me encanta respiremos otra vez mis hermanos aquí vamos porque esto que vimos recién es súper importante esto esta oración esta frase el espíritu santo ve esto todo esto que hemos querido fabricar todo lo que hemos fabricado lo ve y nos enseña simplemente que nada de ello es verdad wow y eso es todo nos muestra a través del milagro se acuerdan cuando vimos el milagro que también decía eso contempla la devastación y nos dice que eso no es nada a esos infelices alumnos que quieren enseñarse a sí mismos lo que no es nada y que se engañan creyendo que es algo el espíritu santo les dice con perfecta serenidad y acá no es que está hablando de los infelices alumnos otros alumnos ahí infelices no no está hablando de nosotros no por momentos es lo que nosotros somos infelices alumnos el espíritu a estos infelices alumnos que quieren enseñarse a sí mismos o sea cuando nosotros queremos enseñarnos a sí mismos y somos alumnos infelices enseñarnos a sí mismos lo que no es nada y que se engañan creyendo que es algo el espíritu santo les dice con perfecta serenidad y acá vamos ¿estás lista Ari? ¿estás lista para esta declaración? la verdad es verdad la verdad es verdad es lo único que importa lo único que es real y lo único que existe la verdad es verdad es lo único que importa lo único que es real y lo único que existe Este es el Espíritu Santo, diciéndonos Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer Pero que necesitas aprender La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando Depósitala en mí y yo a mi vez la depositaré delicadamente En el santo lugar donde le corresponde estar La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando Depósitala en mí y yo a mi vez la depositaré delicadamente En el santo lugar donde le corresponde estar Allí no encontrarás engaño Sino únicamente la simple verdad Y la amarás porque la comprenderás Ahora te pido que te unas a mí en esto Si podés, si te sirve, ponete la mano en el corazón Como para ubicar, no tanto físicamente Físicamente también, pero energéticamente Poder localizar ese altar Donde el Espíritu Santo nos está dirigiendo A donde el Espíritu Santo nos está dirigiendo Allí no encontrarás engaño Sino únicamente la simple verdad Ahí es donde nos está guiando el Espíritu Santo Respirale por un momento a tu corazón, a tu pecho Allí no encontrarás engaño Sino únicamente la simple verdad Y la amarás porque la comprenderás Y la amarás porque la experimentarás Porque podemos experimentar esa luz que está ahí Y es ahí a donde nos está dirigiendo el Espíritu Santo Ese es el lugar, ese es el altar Donde experimentamos paz A pesar de la evidencia A pesar del síntoma A pesar del miedo que puedas estar experimentando A ese lugar que compartimos Al igual que tú El Espíritu Santo no creó la verdad Al igual que Dios Él sabe que la verdad es verdad El Espíritu Santo Escucha El Espíritu Santo Lleva la luz de la verdad A las tinieblas Y deja que resplandezca Sobre ti Guau, qué hermoso esto El Espíritu Santo Está ocurriendo ahora Lleva la luz de la verdad A las tinieblas Tratemos de sentir eso Esta acción del Espíritu Santo En nosotros Esa parte de nuestra mente que brilla Que conoce la verdad El Espíritu Santo Lleva la luz de la verdad A las tinieblas Y deja que resplandezca Y deja que resplandezca sobre ti Y a medida que resplandece en ti Tus hermanos la ven Y al darse cuenta de que esta luz No es obra tuya Ven en ti mucho más De lo que tú mismo ves ¿Alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Alguien le ha pasado esto alguna vez? De identificarse con esta luz Con permitir que el Espíritu Santo Resplandezca sobre nosotros Esta luz ¿Y qué es lo que pasa? Tus hermanos la ven Ven esa luz Y al darse cuenta de que esta luz No es obra tuya No es una fabricación No es una creencia No es algo que me inventé No es parte de mi indumentaria No es parte de mi personaje No es parte de mi cuerpo No es algo que yo fabriqué Entonces ven en ti Mucho más de lo que tú mismo ves Ellos serán los felices alumnos De la lección Que esa luz les muestra Porque les enseña A liberarse De lo que no es nada Y de todas las obras De lo que no es nada Hermano No me muestres No me muestres más Lo que no es nada No me muestres más El sueño No mostremos más Eso que hemos creído Ahora mostremos la luz que somos Mostrame verdad Sí, lo voy a volver a leer Al igual que tú El Espíritu Santo No creó la verdad Al igual que Dios Él sabe que la verdad es verdad El Espíritu Santo Lleva la luz de la verdad A las tinieblas Y deja que resplandezca Sobre ti Tratemos de sentir esto Ahora está ocurriendo Está ocurriendo ahora La luz de la verdad Resplandece sobre mí Y hace desaparecer las tinieblas Y a medida que resplandece en ti Que la verdad resplandece en ti Que la luz resplandece en ti Tus hermanos la ven Y al darse cuenta De que esa luz No es obra tuya Ven en ti Mucho más De lo que tú mismo ves Ellos serán Los felices alumnos De la lección Que esa luz les muestra Porque les enseña A liberarse De lo que no es nada Y de todas las obras De lo que no es nada No podrán ver Que las pesadas cadenas Que parecen atarlos A la desesperación Veo todo el significado Que tiene para mí No entiendo nada De lo que veo Bueno Esas son las tres primeras lecciones Y todo Para llevarnos a Brillá tu luz Brillá tu luz No le ofrezcas más sueños A tu hermano No le ofrezcas más ilusiones Ahora bendecilo Ahora bendigámoslo Bendigamos el mundo Se darán cuenta entonces De que las cadenas Han desaparecido Y de que por lo tanto No podían haber sido nada Si desaparecieron Es porque nunca fueron nada No te darás cuenta De esto No Y tú Te darás cuenta De esto Junto con ellos Y puesto que les enseñaste Lo que es la felicidad Y la liberación Ellos se convertirán En tus maestros De liberación Y felicidad Cuando le enseñas a alguien Que la verdad Es verdad Lo aprendes Con él Wow Cuando le enseñas a alguien Que la verdad Es verdad Lo aprendes Con él Y esto ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir ahí A Que tengo que ir Andar diciéndole A mi hermano Mirá que la verdad Es verdad ¿Qué quiere decir? Y nos va Se nos van a reír En la cara ¿No? No sé si alguna vez Lo hicieron Pero No es que tengo que ir A decirle a mi hermano Ey Momentito La verdad Es verdad Y No Esto es Brillá tu lul Yo soy la verdad Vos sos la verdad ¿No? Y no No tengo que ir A decirle a mi hermano No tengo que ir A decirle con ningún Cuento Ni con ninguna filosofía La verdad Es verdad Y yo lo estoy enseñando ¿Qué es enseñar? Mostrar ¿No? Mirá la sonrisa de Jorge Mirá si nos está mostrando Que la verdad Es verdad Bueno La de Jorge Como ejemplo ¿No? Mirá el gatito de mago Si la verdad No es verdad ¿No? Cada uno de nosotros Y No sé Tratá de ver la sonrisa Que hay detrás Del verbijo de Ari ¿No? Ya la estamos viendo ¿No? Porque Sale desde su pecho De su corazón Sí Mirá Mirá Esa Esa Aula Claro ¿Ves? No es que tenemos Que andar Diciéndole a todo el mundo Ey La verdad Es verdad O andar Con pancartas Que digan La verdad Es verdad Cuando le enseñas A alguien Que la verdad Es verdad Lo aprendes con él Y así aprendes Que lo que parecía Ser lo más difícil De entender Es lo más fácil Porque es una frecuencia La verdad Es una frecuencia Y si yo entro En esa frecuencia Eso es lo que estoy Ofreciendo Eso es lo que estoy Mostrando La verdad Es una frecuencia Las mentiras O las ilusiones Es otra frecuencia Contra baja Y es tan baja Que no es real Aprende a ser Un alumno feliz Pues jamás Aprenderás Cómo hacer Que lo que no es nada Sea todo Pero date cuenta De que esa Ha sido tu meta Y reconoce Cuán descabellada Ha sido Alégrate De que haya sido Desecha Pues cuando La examinas Honestamente Queda deshecha Dije anteriormente Este es Jesús ¿No? Dije anteriormente No te conformes Con lo que No es nada Oh Yo me había olvidado De eso Dije anteriormente No te conformes Con lo que No es nada Pues Has creído Que lo que No es nada Podía hacerte Feliz Mas eso No es verdad Solo la verdad Es verdad Y eso No es verdad Otra vez No te conformes Con lo que No es nada Pues has creído Que lo que No es nada Podía hacerte Feliz ¿Y qué es Lo que No es nada? El mundo Que veo Tal como Lo veo Las ilusiones El sueño No te conformes Con lo que No es nada Y esto No quiere decir Que no vaya A disfrutar De eso Todo lo contrario ¿Sí? Nada de lo que veo Significa nada Pero eso no quiere decir Que no me lo vaya a disfrutar Que no me vaya a disfrutar De una puesta de sol O de una caminata O de un No sé De una cerveza O de una comida O de O ir a con mis amigos Todo está incluido ¿Sí? Pero no te conformes Con nada Porque No Eso no es Verdad ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Se entiende esto? Porque a veces A veces parece Un poco confuso A mí Bueno Para mí fue confuso En algún momento Y seguramente Lo estamos liberando Juntos de eso Al contrario Se trata de 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 experimentarlo Todo Pero Como dice Jesús ¿No? Creo que lo dice acá En lo que viene Estamos aprendiendo A Estar En el mundo Y Disfrutar del mundo Y de todas las cosas Del mundo Pero sabiendo De que no somos Del mundo Sabiendo De que es un sueño De que no es real Y eso es una buena noticia Porque eso quiere decir Que hay más Que esto Hay más Que lo finito Hay más Que lo limitado Hay más Y ahí es donde Apuntamos ¿No? A despertarnos De este sueño Esto no es Verdad No te conformes Con lo que No es nada Bueno Me quedan Me quedan Tres párrafos Y ya se nos pasó La hora Podemos hacer Como hicimos El lunes pasado Si les parece bien Lo leo De corrido Y terminamos ¿Les parece bien? De corrido No quiere decir Corriendo Me voy a quedar Acá sentadito Leyéndolo De corrido No voy a correr A ningún lado Si quieres ser Un alumno feliz Tienes que reírte De los chistes De Claudio No Perdón Si quieres ser Un alumno feliz Tienes que entregarle Al Espíritu Santo Todo lo que has aprendido Voy de nuevo Si quieres ser Un alumno feliz Tienes que Entregarle Al Espíritu Santo Todo lo que has aprendido Para así Desaprenderlo Y luego Empezar a aprender Las gozosas lecciones Que se suceden Rápidamente Sobre los sólidos Cimientos De que La verdad Es verdad Pues lo que se construye Sobre ellos Es verdad Y está basado En la verdad Todo un universo De aprendizaje Se revelará Ante ti En toda su Maravillosa Simplicidad Y puesto que Tendrás La verdad Ante ti No desearás Volver la vista Atrás El alumno feliz Satisface las condiciones Del aprendizaje En este mundo De la misma forma En que satisface Las condiciones Del conocimiento En el reino Todo ello Se basa En el plan Del Espíritu Santo Para liberarte Del pasado Y revelarte El camino Hacia la libertad Pues La verdad Es verdad Que otra cosa Podía O pudo Jamás Serlo En Esta simple Elección Se encuentra La llave De la Lóbrega puerta Que crees Está cerrada Para siempre Construiste Esa puerta De la nada Y detrás De ella No hay Nada La llave No es más que la luz La llave No es más que la luz Que con su resplandor Desvanece las siluetas Formas Y temores De lo que No es nada Acepta De las manos De Cristo Esta llave Que abre la puerta De la libertad Para que puedas Unirte A él En la santa misión De difundir La luz Unirte Unirte a él En la santa misión De difundir La luz Pues al igual Que tus hermanos No te das cuenta De que La luz Ha llegado Y de que Te has liberado Del sueño De las tinieblas La luz Ha llegado Y te has liberado Del sueño De las tinieblas Ve a tus hermanos Libres Y aprende De ellos Cómo liberarte Y aprende De ellos Cómo liberarte De las tinieblas La luz Que refulge En ti Los despertará La luz Que refulge En ti Los despertará Wow La luz Que refulge En ti Despertará A tus hermanos Y ellos No dejarán Que sigas Durmiendo Wow Y ellos No dejarán Que sigas Durmiendo La visión De Cristo Se otorga En el mismo instante En que se percibe Allí Donde todo Es claro Todo Es santidad La quietud De su simplicidad Es tan irresistible Que te darás cuenta De que Es imposible Negar La simple verdad Pues No hay nada más Es imposible Negar La simple verdad Pues No hay nada más Dios Está en todas partes Y su hijo Mora en él Junto Con todo Lo demás Dios Está en todas partes Y su hijo Mora en él Junto Con todo Lo demás ¿Cómo puede Entonar Cantos Fúnebres Cuando Esto Es cierto? La verdad Es verdad Cierro con esto Que me encantó Lo que se lo quiero leer De nuevo Ve a tus hermanos Libres Y aprende de ellos Cómo liberarte De las tinieblas Acá va La luz La luz Que refulge En ti Tratemos de sentir Esto La luz Que refulge En ti Los despertarás Eso Es enseñar La verdad ¿No? Esto es lo que nos decía Jesús antes Cuando le enseñas A alguien Que la verdad Es verdad Lo aprendes Con él ¿No? La luz Que refulge En ti Los despertará Y ellos No dejarán Que sigas Que sigas Durmiendo La luz Que refulge En ti Los despierta Ahora está Ocurriendo eso Y ellos No permiten Que vos Te quedes Dormido De nuevo Wow Y eso es todo Gracias Chicos Gracias Gracias Por aguantar Estos minutitos Extras Este bonus Bonus track Pero valió la pena ¿No? Wow Me encantó Eso Practiquemos Eso ¿No? La luz Que refulge En mí Esa es la verdad Y cuando yo Cuando yo siento La luz Porque ahí también Hay una cosa ¿No? ¿Qué es sentir La luz? Wow Y eso es tan Tan individual ¿No? Pero es estar dispuesto A reconocer Que la luz La dicha y la paz Moran en mí Que hay algo más Que Que es un regalo De Dios Que Dios Mora en mí Y es sentir ¿No? Esa Esa ebullición Esa efervescencia Bueno Es una experiencia Pero es eso Eso Es eso Y extenderlo Esto es lo que te regalo Un momento de paz Cuando estoy en paz Eso es lo que quiero Y eso es lo que te ofrezco Bueno Y ahora Les quiero regalar Un video cortito Que esperen Ah Sí Bueno Es una canción Que creo que conocen todos Las vamos a volver a recordar Me encanta Pero bueno Está en inglés Pero está Está traducida Para que Para que Las sintamos juntos ¿Les parece bien? Bien Allá vamos Gracias